Hola, bienvenidos a este nuestro mundillo. Estamos en el Hotel Puerta de América con un artista que es, bueno, grandísima porque no solamente es cantante, es poetisa, es profesora de danza y muchísimas cosas más que vamos a descubrir ahora. Ella es Mariela Conn. Hola Mariela, buenas tardes. Encantadísima, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar con vosotros y a la orden porque estamos en este planeta para servir, para ayudar y si mi manera de ayudar es cantando, pues a cantar. Pero además de cantar, eres profesora de danza afroperuana. Eso es como se come porque yo, de verdad, lo siento, perdona mi ignorancia, pero no había oído nunca hablar de una cultura y de una música y danza afroperuana. Mira, América Latina tiene un sincretismo maravilloso a través del mestizaje. Entonces mucha de la gran población negra que fue vendida o que exterminaron por diferentes países de América Latina, una parte que llegó a Perú dejó su marca y esa es la presencia africana en el Perú. Entonces nosotros, por ejemplo, el cajón que se utiliza en el flamenco está creado por manos negras peruanas. Entonces ahí fue cuando Paco de Lucía recoge ese cajón y se lo trae y se lo incorpora al flamenco, por ejemplo. Y la música negra peruana tiene muchísimas influencias de todo lo que tiene que ver la música española, ¿no? Esa es la parte bonita, esa es la parte amable de toda nuestra historia. Yo, por ejemplo, cuando me dicen, tú de dónde eres y tal. Yo soy una blanquinegrindia porque mi padre era hijo de indígena boliviana con alemán. Mi madre es negra de la parte del sur, pero son de orígenes de Burgos, la parte de los Bailón. Entonces nosotros somos de este mundo, estamos aquí, hemos nacido de la misma manera. Entonces yo soy de donde soy feliz, en lo que puedo decir, soy española. Es que en realidad somos todos hijos de la misma madre que es la tierra. Pachamama. Pachamama, habéis oído. Vamos a la música, bueno, a tus premios, porque sé que has tenido algunos premios como el premio Carabelas o las Carabelas. Ah, bueno, a ver, el tema de los reconocimientos, bueno, te hacen ilusión para ponerlos en la estantería y en los recuerdos, pero yo creo que he dejado muchas cosas en mi vida por trabajar con la música a través, para llegar a otras cosas, al tema emocional, al tema de trabajar con los mayores, como este es el motivo que nos une con Argonautas, que ahora lo estaba hablando, ¿no? Bueno, me es muy importante el lenguaje de todo lo que puede movilizar la música en el ser humano. Les comentaba a los compañeros que hace unos años yo era la encargada del Departamento de Cultura del Centro Hispano Peruano de Madrid. En ese momento, en uno de los proyectos, yo hice un proyecto con mayores de diferentes nacionalidades. Entonces, lo único que nos uniera a la música, da lo mismo que no hables el mismo idioma. Si tú juntas a mayores y les pones música, siempre hay un punto de unión en ese sentido, ¿no? Entonces, me alegro de ser la artista invitada para trabajar con Argonautas, porque aparte acabo de llegar con mi madre de Perú, que tiene 94 años, y es una señora que todo es música. Entonces, esa es su manera, como ella tiene de expresarse en la vida, ¿no? Ella siempre está cantando, siempre está recordando cosas. Entonces, bueno. Aquí se dice un refrán que es, el que canta, su mal espanta. No sé si por ahí también. Ahí se dice eso, pero también se dice que quien canta reza dos veces. Así es que yo soy poco de ir a misa, pero más de cantar. ¿Qué nos vas a ofrecer en este concierto? ¿Qué vas a hacer con este concierto solidario dentro de la temática de...? Bueno, una de las cosas que me comentaron, como no es un concierto en sí, sino es hacer ser el espacio más amable dentro de un cóctel, que la gente disfrute música. Yo soy una persona que aparte de música peruana, ¿qué hago? Yo soy muy de hacer jazz, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho la música disco, el soul. Entonces, va a ser un repertorio que vamos a ir desde la Fitzgerald a Nina Simone, a Tina Turner, a Grover Washington Jr., música muy amable, así como para este espacio tan bonito que estamos en Puerta de América, ¿no? O sea, que vas a hacer más cover que temas propios, porque yo sé que tú compones, además, e incluso, que lo sé de buena tinta, has hecho una obra de teatro, bueno, un musical que se llama La Jarana de Inés, Jarana en la Casa de Inés, te has informado bien, te has informado bien. Pues mira, tú que dentro de las composiciones ahí que tengo, hay uno que me parece divertido, que se llama ¿Dónde está mi arroz? y te cuento la historia. Cuando yo vine aquí a España la primera vez, yo creo que tenía 20 años, y entonces, en uno de los menús estos que ponían, yo vi que había alubias, ¿no? Yo digo, ve, que eran fresas, claro, eran rojas, las que habían puesto. Entonces, yo digo, ay, mira, yo me imaginaba ese plato con arroz blanco y con su filetito encima, así como me lo preparaba mi mamá, ¿no? Mi madre y tal, ¿no? Pero cuando me siento y voy a pedir el plato de comida, veo que viene, ¿no? Las alubias y tal, y no veo el arroz. Entonces, le pregunto al camarero, digo, perdone, le digo, y el arroz, me dice, los jueves. ¿Los jueves? Bueno, vendrá el jueves, y es que los jueves había paella. Entonces, eso me dio que con el tiempo hice un temita, que te lo canto en breve, que digo, ¿no? Cuando llegue a España y Dios, mire qué añoranza me dio, le voy a contar lo que a mí me sucedió. No solo es mi caso, no hay mucho latino, señor. Pasados los años superé la depresión. Ir a un restaurante, era mi calvario, cuando preguntaba por la guarnición, solo papas fritas o una ensaladita, y yo preguntándome en dónde está mi arroz. Entonces, bueno, pues era una cosa así, ¿no? Era una cosa que yo añoraba el arroz y tal, y aquí se hacía el arroz hervido, hervían el arroz en muchos sitios, y luego te lo ponían. No era pues eso con su ajito aderezado. Ahora ya se ha incorporado más el arroz. Porque ahora ya la cultura peruana y latinoamericana se han integrado mucho más en la cultura española, la gastronomía. Bueno, la gastronomía peruana es lo que es gracias a las influencias que tiene, influencias de comida española, italiana, árabe, y esa influencia de comida árabe es gracias a vosotros, a los españoles, ¿no? Bueno, ¿y también se ha fusionado la comida española con la peruana y con la africana? Mira, total, esto es una cosa, es un proceso histórico. Los españoles teníais muchísimas cocineras de la parte de Extremadura, de Andalucía, que tenían también todas las influencias de las comidas árabes. Todas esas mezclas, todas esas convivencias, hacen que luego cuando llegan a América Latina se sigan integrando con las cocinas peruanas. Nosotros tenemos unos platos en Perú, por ejemplo, que se llaman los anticuchos, que son como los pinchos morunos, muy parecidos, que se comen aquí con esas salazones o esas especias que se utilizan en Marruecos, por ejemplo, o en Andalucía, o aquí, bueno, cuando comes las cosas, ¿no? Por ejemplo, allí en Perú los choncholíes que se comen allí, que son los arajos o los entresijos que van aquí. Entonces, todo tiene que ver con la historia, o sea, todo tiene que ver con Perú, con España, con qué cocineros se traían, llevaban los españoles para América Latina, con muchísimas influencias, con muchísima historia, vamos, al final. Y todo aderezado con muy buena música, ¿no? Y ya terminamos y te agradecemos muchísimo que nos hayas dado estos minutitos, porque sé que ahora vas a dar este concierto maravilloso, que nos vas a dejar a todos patidifusos. Bueno, lo que pretendo es que paséis un buen momento, que os vayáis con alegría, porque yo creo que es el motor que debemos tener los seres humanos para dar lo mismo a la edad que tengamos. Tenemos que vivir por una cultura de paz, hay que generar una cultura de paz, una cultura con música. El cuerpo sabe cuando hay música, el cuerpo reconoce la alegría y hay que intentar de que las tristezas podamos canalizarlas de una manera de que no nos afecte a nosotros ni a nuestro entorno. Siempre van a haber tristezas, pero lo que hay que evitar es quedarnos en ellas. Así es que hay que rescatarnos a través de la música. Pues muchas gracias, ya sabéis, chicos, escuchad música, que la música es muy buena, la música es sana y alimenta el espíritu. Muchísimas gracias, corazón. Gracias. 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 Gracias.